Daniel, también yo también te quiero decir, güey, ¿estás allá en la tonalá o estás con nosotros? Porque la verdad, vas y das entrevistas allá y luego estás acá con nosotros, o allá o acá. Es este cabrón. ¿Es este cabrón? ¿Tú cabrón dónde estás? Este cabrón está acá. Este cabrón. ¡Calabos! ¡Calabos! ¡Ah! ¡Ah! Pero pegue bien, güey. ¿Verdad, cabrón? Te dije. ¿Ah? Sí, te dije. Te dije. ¡Ah! Que veas, cabrón, que no estoy solo. Aquí me respaldan, güey. ¡Ah! Eso no se queda así, perro. Y dile a estos cabrones, que no estoy solo. ¿Oíste? Sí. Te dije, es que puedes venir aquí también a... ¿Qué? ¿Sí, cabrón? ¿Eh? Diles, diles, ahora sí les veo. Diles, diles. ¿Quiénes somos los menos chivones aquí en Jalisco, puto? ¿Eh? Diles. No te escucha, no te escucha. ¿Ves? Más alto, más alto. ¡MGLL! Ahí está, cabrón. ¿Eh? ¿Ya viste esa arena tonaltecas? ¿Qué es eso? NGLL. La arena de Madalajara. ¡Sos lo que le famos, puto! Espérate a lo que te prepara, perro. ¡Órale! ¡Para que veas el pinche chivoso, carnal! Ahí te voy. ¡A ver, ahí está! ¡Para que veas! ¡A ver! ¡Para que veas! 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 ¡Suscríbete!